Bueno Roger, ahora creo que sí es el momento de concluir todo esto, hemos hablado de muchas cosas y tú tienes algunas ofertas para darle a la gente Bitcoin Cash con las impresiones, los códigos de las llaves privadas y públicas que hiciste, sí que esta es la oportunidad, sí claro que sí, gracias, bueno en esta billetera en este momento no hay nada, pero creo que es la oportunidad para hacer una cosa que solamente se puede hacer en Bitcoin Cash y esto es enviar 10 centavos de dólar, la estoy cargando en este momento y la gente que la escanee pues podrá reclamar estos 10 centavos de Bitcoin Cash que no es posible con Bitcoin Core en este momento. Y ya he puesto los 10 centavos y cualquiera que escanee esta llave privada pues puede obtener esos 10 centavos completos que yo he puesto ahí. Ahora yo la voy a escanear de nuevo y voy a enviar un dólar, así que lo estoy enviando desde mi teléfono y cualquiera que escanee la llave privada va a recibir el dólar o más o menos como 92, 98 centavos. Ok Roger, podemos hacer algo más grande, darle más a la gente, sí claro que sí, vamos a hacerlo poco a poco, yo voy a darles 10 dólares y más adelante les voy a dar entonces 100 dólares, así que les recomiendo que descarguen Bitcoin.com, ustedes pueden sin embargo acceder a free.bitcoin.com, así que ya envié 10 dólares y acá pueden descargar la Bitcoin Cash que yo he enviado, ahora voy a enviar 100 dólares. Roger, podemos hacer 1000 dólares, creo que he hecho bastante, así que acá están 100 dólares en esta llave, en esta llave privada, así que la gente la puede escanear y si intentamos hacer esto lo mismo en diciembre podría haber costado como 150 dólares para enviarlo y cuando alguien intentara recibirla no podía ni siquiera haber recibido 50 dólares o hubiera tenido que pagar 50 dólares para recibirlo, así que es el ejemplo de cómo esto sucede y de que Bitcoin Cash realmente funciona como efectivo mientras que Bitcoin Core no funciona, así que en free.bitcoin.com pueden recibir su pedacito de Bitcoin Cash. Bueno, otra cosa que yo quiero discutir contigo es acerca de los tokens, acerca de los ICOs y acerca de todas estas monedas que hay afuera, así que creo que Andreas Antonopolis es una persona que dice que el dinero, que los tokens pueden tener muchos lenguajes, muchas lenguas alternativas y que va a haber una billetera que puede cambiar tus monedas de acuerdo a lo que el comprador pues quiera. Tal vez yo sea un comprador y yo tengo un requerimiento de un token que tú no tengas, entonces la billetera va a poder hacer el cambio de esta moneda con por ejemplo los cambios atómicos que están sucediendo. Bueno, yo te puedo decir que yo creo que Andreas está totalmente fuera de base con esto. Si te das cuenta, la gente con muchos lenguajes en diferentes países, el idioma popular o el idioma que la gente habla en China o en India, ellos hablan inglés, yo imagino que inglés no es tu primera lengua, pero digo que tú hablas inglés bastante bien, eso no significa que las otras lenguas no existan alrededor del mundo, pero creo que pueden haber muchos tokens y creo que es importante y muy conveniente que la gente hable el mismo lenguaje, hable la misma lengua para todo el mundo para que puedan utilizar por ejemplo la misma moneda, el mismo dinero. Yo creo que es importante que la gente utilice la misma plataforma y creo que esta plataforma y esta moneda va a ser Bitcoin Cash. Así que Bitcoin Cash va a tener, va a ser la moneda utilizada y va a ser también el tipo de plataforma utilizada para producir tokens. Bueno, creo que hay gente preocupada acerca de los precios y acerca del tiempo corto en el cual los precios correrán. ¿Cuándo crees tú que va a ser el tiempo más optimista del toro, de la corrida de toro para las monedas? Creo que ya estamos en un mercado optimista del toro y la razón por la cual esto sucede es porque hay monedas y cosas que son escasas y la gente las utiliza. Creo que Bitcoin Core está perdiendo comerciantes porque no hay negocios que lo estén adoptando y lo estén aceptando. Están inclusive parando y dejando de aceptar Bitcoin, están cambiándose a lo que es Bitcoin Cash. Yo creo que mi sitio favorito de todos los sitios favoritos que yo tengo y que refiero a la gente es Porce.io porque le permite a la gente tener como un 20% de descuento en tarjetas de regalos de Amazon e incluso gente que no son liberitarios y que quieran mejor libertad económica para el mundo. Todo el mundo puede ahorrar dinero allí. Así que use Porce.io para recibir un gran porcentaje de descuento. Inclusive ellos dijeron a todo el mundo en la conferencia que tuvimos en Hong Kong que ellos desde diciembre estaban pagándole a sus empleados con Bitcoin Cash. Así que tienes que buscar a las criptomonedas que son útiles y que son escasas. Bitcoin Cash tiene mucha utilidad. Yo no le veo ahora ninguna utilidad a lo que es Bitcoin Core. Yo le tengo mayor apreciación y sentimiento optimista a lo que es Bitcoin Cash que lo que es Bitcoin Core. Usted aquí habla acerca de los contratos inteligentes. Hay gente maximalista que dice que esto puede ser utilizado en Bitcoin. Así que ¿qué nos opina? Bueno, yo creo que esto funcionaría muchísimo más rápido, más barato y más confiable encima de la red de Bitcoin Cash. Yo estoy realmente comparando con el lenguaje de Solidity Language y lo que es Ethereum. ¿Qué nos quieres decir? Todo esto ya es posible hacerlo en la red de Bitcoin Cash. Los códigos operacionales han sido rehabilitados. En el mes de noviembre va a haber otra actualización que va a permitir todos estos cálculos matemáticos que dices que son permitidos en Ethereum. Roger, muchísimas gracias. He disfrutado realmente toda esta discusión y tu punto de vista del mundo y de Bitcoin Cash. Algo que quieras decir antes de finalizar para toda nuestra audiencia y todo el mundo entero. Quiero decirle a usted, Iván, muchas gracias por ser un real profesional y realmente disfruté esta conversación que tuve contigo. Gracias por dejarme darle a la gente Bitcoin Cash, dinero gratis para que la gente lo disfrute. Chicos y chicas, gente de todo el mundo, dale al me gusta, dale al no me gusta. Coloca tus comentarios, compártelo a la gente interesada en todo esto. Compártelo a los amigos y familiares. Roger, a usted muchas gracias por estar en mi show. Roger, gracias, espero que nos veamos en un año para saber cómo sigue el mercado y qué ha sucedido. Gracias, Iván. Gracias a todos. Chao.